¡Suscríbete al canal! Así que antes de comenzar, solamente recordarles que como todos los días, en este momento me encuentro en directo en Troitolandia. Ya saben que su apoyo en dicha plataforma me ayuda muchísimo a salir de la pobreza. El enlace de mi canal de Trovo siempre se los dejo en el comentario fijado. ¿Vale, amiguitos míos? Pues primero que nada decirles que todas estas conjeturas provienen de la versión chinita y no necesariamente se van a aplicar también para la global, pero lo más probable es que sí. Otra cosa también que vale la pena mencionar es que mucha gente se confunde cada mes o cada dos meses y es que hábitos míos esta temporada 10 en teoría es una temporada grandecita. La actualización va a pesar más de un giga seguramente y siempre lo que pasa con ese tipo de actualizaciones es que la actualización llega un par de días antes que la temporada. Sin embargo, hay mucha gente que se confunde, yo siempre lo explico, pero al parecer no lo comprenden. Pero sí, amiguitos, no confundan la fecha de la actualización con la fecha de la temporada. En este tipo de casos, digamos que por ejemplo hoy llegase la actualización, pues hoy no llegaría el pase de batalla, ni la nueva temporada, ni el reinicio de Rank. Eso ocurriría hasta mañana o hasta pasado mañana. Esto simplemente es un ejemplo para que medio lo capisquen, porque para mucha gente que simplemente no lo entiende. Por más que uno lo explica con manzanitas, pues nomás no haya la razón. Pero sí, amiguitos, amigos, la actualización siempre ocurre antes de la llegada de la temporada pase y reinicio de Rank. Solamente ha ocurrido una ocasión donde en teoría esto tendría que haber pasado y los del COD se equivocaron por p***. Y cuando sacaron la actualización también salió el pase de batalla, pero ellos admitieron que fue un error. E incluso después devolvieron COD points y recompensas a algunas personas que no habían completado ese pase de batalla. Porque fue un error, ya que siempre la actualización ocurre días antes que la llegada de la temporada y el pase. Pero bueno, una vez explicado esto, amiguitos, amigos, como hace rato les mostré las imágenes de los personajazos, en una de ellas se logra ver un texto chino abajo. O bueno, más bien, en todas las imágenes se ve un texto chino. Pero realmente no dice nada importante. Y la única imagen que sí dice algo importante es la de ese textazo chino que están viendo justo ahora, donde vemos a tres personajes. Y es que ahí es súper notorio que está el número tres, sea que hables chino, inglés, portugués o de tangamangapio, güey, vas a entender que ese es un trezazo. Y bueno, si se preguntan qué es lo que dice, pues dice tal cual, cuenta reversiva tres días. Y el cuadrito de abajo de color amarillo dice algo que no se comprende muy bien, ya que aquí el traductor me marca que dice, sea el primero en entender. Supongo que si le picas se va a mandar alguna imagen o algún video respecto a la nueva temporada. Pero obviamente cabe señalar que este anuncio es de la versión china y a los jugadores que tienen la versión china cuando entraban al juego les aparecía esto. Así que si eres de china y tienes la versión china, pues seguramente si le picas se te abra algún blog en donde te expliquen las características de la temporada 10. Pero bueno, aquí los de la chinita están diciendo que hay una cuenta reversiva de tres días, pero ¿para qué? Pues obviamente para que llegue la nueva actualización, brother, saso mío. Y si hacemos cuentas, pues el día de hoy es sabadito 13 de noviembre. Y si le sumamos tres días, pues caería que la actualización o la temporada estaría llegando el miércoles 17 de noviembre. Esto al menos, repito, en la versión china. Normalmente los chinos estrenan antes la actualización. Por ejemplo, antes de que existiera la versión china, los de Corea o los de Vietnam eran los que recibían antes las actualizaciones. Pero ahora los preferidos son los de la chinita. Ahora bien, respecto a la versión global, yo creo que va a ser muy parecido. Ya que por ejemplo, si nos metemos actualmente al juego y nos vamos al calendario de inicio de sesión diario. Veremos que precisamente ese evento duraba del 21 de octubre del 2021 hasta el 17 de noviembre del 2021. ¿Coincidencia? No lo creo. Aparte, todos los eventos que están actualmente dentro del juego, los viejitos e incluso los más nuevos que agregaron hace un par de días, nos marcan que se terminan en cuatro días con un cacho de horas. Al menos en el momento en el que se está grabando este video. Y si hacemos cuentas, cuatro días con un cacho de horas sería precisamente el 17 de noviembre. Ahora bien, si nos vamos al pasecito de batalla, ahí cambia un poco la cosa. Y es que por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando este video, que son la 1PM Ciudad de México, nos marca que el pase termina en cinco días. Sin embargo, ustedes dirán, el lobito, pues allá no saben las cuentas, porque cinco días caería el jueves 18. Y tienen toda la razón. Pero recuerden que lo del pase de batalla también está en horario UTC, lo que quiere decir que todos los días a la tardecita aquí en América se actualiza. Por lo tanto, al rato, en la noche, en vez de decir que termina en cinco días, va a decir que termina en cuatro días. Y si hacen las cuentas, también sale que finalizará el 17 de noviembre. Por lo tanto, amiguitos míos, podemos concluir que la actualización, al menos, estará llegando el 17 de noviembre. No se sabe si esta fecha es de la actualización o del pase de batalla. Que yo recuerde, nunca hemos estrenado una actualización un día miércoles. Lo hemos hecho un lunes, lo hemos hecho un martes, un jueves y un viernes. Pero un miércoles jamás ha pasado. O más bien, jamás hemos estrenado una temporada en día miércoles. Así que puede ser que esta fecha sea precisamente la de la actualización. Que el miércoles llegue la actualización en la versión chinita y en todas las versiones. Y después, tal vez, el jueves 18 o hasta el viernes 19, llegue la nueva temporada. Pero honestamente, tampoco creo eso. Porque entonces, toda esa semana faltaría contenido. Y normalmente a los del cole les gusta el dinerito. Así que no estarían toda una semana sin contenido de pago como ruletas, suministros y lotes. Así que lo más seguro es que por primera vez estrenemos una temporada en día miércoles. Y la actualización ocurra el domingo, el lunes o el martes. Sea como sea, yo aquí les estaré informando. Por mi parte, eso es todo. Recuerden que estamos en directo justo ahora. Tampoco voy a ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós.